Felicidades al cielo, Juan. Cuando los sueños me busques, cuando los minutos pasan volando y las mañanas en un abrir y cerrar de ojos se transforman en anochecer, recuerda que hoy no estaré a tu lado, pero sí en tu memoria, que no conoce de límites ni distingue fronteras. Que si de momento en tus sueños no estoy, es porque en estos instantes permanezco solo en tu corazón. Recuerda que si los días pasan volando, es porque quiero que tu herida sale rápido. Recuerda que la vida no es una tortura, aunque la distancia nos acompañe, o el destino nos separe, nuestros corazones la quedan juntos. Estoy bien, estoy en paz, deja de pensar, de angustiarte, que veo que no dejas de hacerlo. Eso te hace mucho daño, no te tortures más. Era mi tiempo, y ni tú ni yo sabemos por qué me fui, pero era mi tiempo, no el tuyo. Solo te pido que no te des por vencido, sé fuerte, no te rindas, y muéstrame que mi vida tuvo sentido. Recuérdame y seguiré existiendo en la memoria. Llévame siempre contigo. Vive por mí, y vive por ti. Disfruta por los dos. Mira a tu alrededor, todo lo que te rodea, observa la luz de las estrellas, de la luna. Siente el viento, disfruta la lluvia, el vuelo de un árbol. Observa lo bello que son los montaños. Vive por los dos, disfruta y sígueme queriendo, y así seguiré viviendo. Y cuando no me sientas a tu lado, cuando no me encuentres en tus sueños, mira la vida, y recuerda que yo también la disfruté. Y aunque a tu lado no me veas, siempre te daré una señal. En la vida misma está mi respuesta. Respira. Fluye. Nos veremos pronto. Solo sigue caminando. Volveremos a vernos. Cuando las puertas se cierren, el miedo nos reunirá en la salida. Y nos miraremos a los ojos de nuevo. Volveremos a vernos. Porque sois míos, y bajo la piel reseca, aguardéis la lágrima y la sangre. Pacientes como una semilla. Mi mismo enemigo. O fantasmas de la falta. Volveremos a vernos. Los ojos. Los ojos. Los ojos. Los ojos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video